El director general de las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, general de brigada Luis Alberto Coronado Abreu, dijo que la institución que dirige ha sacado a cientos de jóvenes y adultos de las calles, dándole una nueva oportunidad de progreso. Las escuelas vocacionales juegan un rol protagónico en el primer empleo de los jóvenes y de muchos adultos que vienen aquí buscando aprender algo técnico. El alto oficial esternó que el gobierno dominicano encabezado por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y el ministro de Defensa teniente general, Rubén Darío Paloinocén, han dado instrucciones precisas para incorporar acciones formativas que sean atractivas para las empresas, para así poder colocar a jóvenes y adultos al mercado laboral. Nosotros le brindamos un escalón, junto con nuestro aliado, el Infotep, quien es nuestro aliado estratégico, tratamos de impulsar cada día más la carrera técnica a nivel nacional. Enfatizó que las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que están ubicadas en diversos puntos del país, han cumplido y seguirán cumpliendo con su rol de educar, motivar y buscar soluciones económicas para el desarrollo de la República Dominicana. Se han construido aproximadamente nueve y trece extensiones, y en los últimos siete años se han construido doce. En mi gestión llevamos ocho, llevamos ocho escuelas, y tres escuelas más que están por, acabamos de empezar la construcción. En Neiva tenemos una escuela bastante grande, que va a ser inaugurada en los próximos días. Se recuerda que las escuelas vocacionales fueron establecidas en el país el 10 de mayo de 1966, por el entonces presidente provisional Héctor García Godoy, quien promulgó la ley número 205, que crea las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Para la Voz sin Censura, Logan Jiménez. ¡Gracias!